Buen día a todos y a todas. Estamos acá con los técnicos de Huerta, Elisa y Edu, que nos van a mostrar el paso a paso del armado de plantines de tomate. Hola, buen día a todos y a todas. Bueno, acá tenemos varias opciones como para ir plantando tomate. Tenemos bandejas que son de siembra, tenemos recipientes reciclados, que uno siempre a veces se compra algo en un almacén. Bueno, tenemos recipientes también de un yogur o crema y uno de helado. Para no volverse loco decir, bueno, tenemos que tener una bandeja de siembra. No, se puede hacer en cualquiera de estas cuatro dimensiones de recipiente. Ahora Elin me va a mostrar las semillas y vamos arrancando como el paso a paso. Hola, buen día a todos y a todas. Me voy a sacar un palcito al barbijo para que me entiendan un poquito mejor. Y bueno, acá lo que yo les voy a mostrar es un poquito el estallido de la planta, el periodo. Acá, esta la sembramos el 19 de agosto. Ven que están muy chiquititas, tienen dos hojitas. Estas dos hojitas son falsas, es cuando empiezan a salir. Después acá, les voy a mostrar, acá por si ven, acá le empiezan a salir las dos hojitas verdaderas. Acá ya distinguimos lo que es, que es un tomate. Y acá tenemos ya la planta en sí, que ya está más grandecita. ¿No ven que acá tiene las dos hojas? Donde ya está mucho más grande. Esto ya, en este momento, ya se puede pasar a tierra. Porque ya las heladas, creo que ya no van a venir. Y ya podemos pasar a la tierra. Siempre tenemos que tener en cuenta el riego, el calor, el sol. Pero esto ya va perfecto para pasar. Después les voy a mostrar, miren. Para que ustedes vean. Mirá, estas son las semillitas de tomate. Estas son más o menos chiquititas. Pero ahora Edu les va a explicar cómo se siembra. Bueno, a ver Edu. Ahora vamos a ver el armado de almácigo que es tan importante para que sepan. Bueno, en el sopulo que siempre usamos la mano, una mano, para separar las semillas. O sea, en estos que son recipientes de almácigos, veo que tienen unos agujeritos muy chiquitos. Entonces, tratemos de poner uno. Uno por almácigo. Esto es paciencia, ¿no? Digamos así. En esto que tenemos acá, que es un recipiente más amplio, y no tenemos, digamos, contenedores que los que tengan uno al lado del otro, sí, elegiremos tirarlo como forma de boleo, pero tampoco tiramos mucho. Calculemos unas 20 semillitas. Y esto que ya son más chiquitos, también lo mismo. Pero no lo pongamos mucho. Los 10 estaríamos bien en este. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Hasta ahí estamos bien. Más ya no, porque si no se hace muy grande y perdemos semilla en realidad. Una consulta, Edu. ¿Esto cuánto lleva de tierra arriba de la semilla? ¿Poca, mucha? No, y es poquita, ¿viste? Si uno lo hundimos así con el dedo, ya estaría. Por la puntita del dedo, digamos, ya está bien la profundidad. Sí, porque son tres veces la profundidad de la semilla. Y ahí estaría bien. Y el tema del riego, ¿cómo sería? ¿Cuánto hay que regarlo? Importante regarlo todos los días y también no exponerlos al sol directo. Esto va a un sol muy tranquilo. De hecho, yo en mi conocimiento por ahí casi ni sol le doy durante la primera semana. Una vez que ya empezó a salir, como le mostró recién Eli, que se empieza a despertar como este vez que se está despertando, ahí sí le damos un sol, pero no sol. Estos serían los primeros brotes. Los primeros brotes, pero no un sol directo, porque si no lo estás matando al embrión. Es muy sensible. Es muy sensible. Lo dejemos a media sombra total. Una vez que ya están así, sí, ya sol directo. Bueno, estos serían los tips más importantes para el cuidado del tomate. Así que bueno, le agradecemos mucho. Ahora Eli, ahí va a agregar algo más. O sea, el tomate, el morrón, la berenjena, todo lo que es fruto se siembra de la misma manera. Lo que sí, el pimiento tarda un poquito más que el tomate, pero... Después va todo igual, todas las semillas igual. Bueno chicos, muchas gracias. Que tengamos una semana. Hasta luego.